Por su parte, Xochitl Galvez, precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, acudió este viernes a Texcaltitlán, en donde el pasado 8 de diciembre, usted recuerda, habitantes se enfrentaron a integrantes de la familia michoacana. La precandidata aseguró que a los habitantes les cobran 10 mil pesos por un pedazo de tierra, situación que calificó como insostenible. Hola, pues me encuentro aquí en la comunidad de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, Estado de México. Durante el día he estado recorriendo las comunidades y he podido practicar con comerciantes, con pobladores, con campesinos, con productores de haba, con productores de avena. Y pues realmente me confirma en lo que todos sabíamos, el cobro de piso. 10 mil pesos por un pedacito de tierra era ya insostenible. Pero también me dicen que pasaba con el pollo, con la carne. Prácticamente todos los comerciantes eran extorsionados.